Mi intención, yo nunca quise volver de ti Conmigo ves, nunca se sabe Porque digo que no hay lo que decir Yo soy más boquista Con mi cuerpo me egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es alto marquera Yo te quiero quien no quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No sube a ti ni de nadie Como tú lo viste cuando tú te mueves Es un movimiento, eso sí, siempre me te entiende Sabes manipularme con tus caderas No sé por qué me tienes en vista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta religión soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a interesarlo a quien no sea torcido Y como lo consigo, trato a ti Moriendo por ti Dime que pongo en bebé ¿Qué? Pregúntame Quien te quieras Y yo te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve ya no me lave 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 No me lave No se sabe Porque le digo que no hay otro que sí Yo no soy un guisado Con mi cuerpo negro Quien es puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Mucho te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo no soy de ti ni ven a ver Nadie 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 Yo nunca tuve ya no me lave Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo no soy de ti ni ven a ver Nadie 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 Right to right, baby Chica I don't know I don't know You're my baby lomba Colombia Colombia You feel me? Pretty boy Chica Chica